Es una situación que hemos, diría yo, parecido en el sector agropecuario, el hecho de las medidas electorales, porque en el caso de nuestro sector, los tiempos que tenemos son creditorios para ayudar a nuestros vecinos. Si el recurso no llega a tiempo, se pierde el ciclo, tenemos fechas creditorias, el número 8, que estos hayan estado, ahora tenemos en 14 estados, la verdad, uno de ellos fue el Estado de Granada. La instrucción de tipo era muy precisa para que el día 8 de julio se activara en todo el país, en todo el programa, se agregue nuevamente las ventanillas y que pudiéramos dispersar los recursos a los productores. Cuando estamos en la pregunta, concretamente, en el caso de Granada, están abiertas, están metidas las ventanillas y levantadas desde luego la veda desde el día 8 de julio.